Así que, primero, el fariseo es aquel que entiende que no es como los demás y encima le da gracias a Dios, como el cristiano. Segundo, el fariseo es aquel que entiende que cumple la ley y que al cumplir la ley, pues es perfecto. Típico de los romanos, si tú vas a misa y te bautizas y te casas por la iglesia y pagas diez más primitios y no comes jamón en viernes, ya estás salvado. Legalismo. O sea que los defectos que criticó severamente Jesús, los defectos que mataron a Jesús, han pasado por herencia al cristianismo. Sobre todo en este momento, que ahora afloran mucho el destierro, tapa tanto la gracia que se ve muy bien el destierro. Gracias por eso romperá rápidamente. Tercer punto, el de arriba, la alianza. Además, si el Señor tiene un pacto de salvación, es con los católicos romanos. No vas a decir que es con los japoneses, lo que faltaba encima ahora, los japoneses. Como los americanos les van a acabar ahora, no hay peligro. O con los sintoístas, o con los budistas. El pacto de Dios se ha hecho con nosotros. Hay una alianza con el pueblo católico romano. Por eso, si quieren, que vengan, que les recibiremos bien. Pero el viaje lo pagan ellos, ¿eh? Nosotros esperamos. Nosotros esperamos. Y está claro, que lo evidente es que ellos han de abandonar infinitas cosas y aceptar algunas que no aceptan. Nosotros no. Nosotros tenemos la verdad. Bueno, pues esto es el fariseísmo. Vamos a ver las consecuencias. Fíjense lo que sale de aquí. La alianza es un pacto bilateral. Dios y el hombre. Esto para el pueblo primitivo, de Abraham o de Noé, por ejemplo, iba muy bien. Entonces, Dios establece un pacto con el hombre. Y los dos caminan a la par. Si tú haces esto, dice Dios, y me eres fiel, y no contactas con los dioses ajenos, y no te casas con pueblos extranjeros, yo te seré fiel y te conduciré hasta la libertad. ¿Ves? Un pacto. Es decir, unos principios estipulados ante notario. Se llama la alianza, el pacto. Eso es típico de los fariseos. Los fariseos entienden que es, como el cristiano, si yo cumplo los mandamientos de la iglesia, Dios me es fiel y me salva. ¿Dónde está aquí el amor? ¿Ven por dónde empieza el materialismo ahora? Es materialismo el fariseísmo. Dios se comporta según tú te comportes. Le sacrificas el cabrito cada semana, o el buey anual, o le das la misa de los domingos, entonces Dios es fiel. Por ejemplo, los primeros viernes de mes, no tengo nada en contra absolutamente, pero cuidado que esto no salva. Esto puede ayudar a la salud, pero no salva. Si yo cumplo los primeros viernes de mes sin interrupción, Dios me será fiel y me salva. Se llama un pacto. Esto es fariseísmo. Contra esto atacó Jesús. Porque esto es la isla de las puertas amorosas. Dios te salva siempre. Ahora mismo, para ser tú fariseo, necesitas que las manos de Dios te apoyen. ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? ¿Lo ves? Tú eres fariseo. Dices, yo aquí me aguanto bien, porque como soy fiel a Dios, Dios me será fiel. Dios no puede abandonarme. ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué he hecho yo para que Dios me pegue de esta manera? Esto es fariseo. Para ser fariseo, fíjate si es grande la fuerza invisible que nos envuelve. Para ser fariseo y negar la presencia de Dios, necesitas que Dios te lleve en sus manos. Fíjate. Segundo punto. Así que si yo cumplo el pacto, Dios ha de serme fiel. Legalismo. Este pacto se cumple gracias a las obras que yo hago. A las obras. Por tanto, está estipulado. ¿Qué harás? Pues, no matarás, no robarás, no fornicarás, o en positivo, irás a misa los domingos para la iglesia cumplirás tanto. Yo estipulo. Es decir, que yo soy fiel al pacto gracias a unas obras que yo puedo controlar. Yo voy a misa los domingos. El fariseo lo controlaba. Señor, yo te doy gracias que no soy como los demás, porque cumplo con la ley, cumplo con el sábado, doy diezmos y primitias. Actos compulsables. Entonces, el pacto, yo sé que lo cumplo, que Dios me será fiel, porque lo cumplo por algo que yo puedo constatar. Otra vez el materialismo del fariseo. Voy a misa los domingos. Pago diezmos y primitias. No como jamón los viernes. Acudo a la predicación cuaresmal. Entonces, estos son actos legales. Yo cumplo la ley. Estas son las obras. Contra esto atacó severísimamente Lutero en el siglo XVI. Las obras no justifican a nadie, evidentemente. No hay ninguna obra que justifique. Nunca podrás decir, yo llevo hecho tantas cosas que ya Dios ha de salvarme. Y Lutero decía, esto no es nunca posible. No es nunca posible. Y es verdad. Es verdad. Así que, si el legalismo, si el legalismo es aquello que yo cumplo necesariamente, y si lo cumplo, Dios necesariamente responde. Entonces, ¿dónde está la libertad humana? Tengo, hago las obras, coaccionado para que Dios me salve. ¿Dónde está la grandezza de la libertad? Y en tercer punto, como yo puedo constatar, insistan en el materialismo. Hay una alianza, un pacto. Dios y yo hemos firmado un pacto, vamos paralelo. Yo le doy a Dios tantas cosas para que Él al final me dé la eternidad. Insisto, que es la visión de muchos cristianos. Segundo punto. Otra vez materialismo. Y la fidelidad al pacto que yo tengo con Dios es constatable, igual que la cuenta del banco. Yo voy a misa los domingos, pago diezmos y primicias, me caso por la iglesia, vas poniendo. Son actos legales, actos que se pueden compulsar. Y estos actos tienen tanto valor que Dios los acepta para la alianza y me es fiel en la alianza. Y está claro. Pero, entonces, yo, que tengo la tabla de la ley, digo, sí, la cumplo, ¿eh? ¿Cumples tu cosa? Sí, 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 sí. Hombre, hay veinte cosas y las cumplo todas. Entonces, Señor, yo estoy seguro de que Tú me salvas. Oye, es el pacto. Subo al templo y digo, Señor, te doy gracias que yo no soy como los demás. Los demás son carne de cañón, yo no. Pues contra las tres cosas que son el fariseísmo, arremetió Jesús. Estas tres cosas son el destierro que mata la gracia. ¿No ves? Consecuencia. Bueno, dicha la consecuencia material está claro. Primero, Jesús ataca contra esto. Fíjense que podría haber dicho, es que... A veces uno, no sé, el momento actual a veces es tan transparente que parece que uno ataca directamente. Todo se nos hace atacar, por ejemplo, gobiernos, gentes de izquierda, comunistas, que gracias a Dios se han muerto todos, y el muro, que tal. Y no nos damos cuenta, bueno, estas cosas serán las que serán, por eso digo, es difícil hablar. Pero no está aquí el tema. El tema está en que aquellos que saben que hay unas puertas exteriores e interiores, que se llaman el amor y la cohesión universal, que deberían ser teóricamente el cristianismo, se han vuelto del lado del enemigo, por decirlo así. Y entonces, aquello que es típicamente cristiano, que es lo contrario de estas cosas, contra esto no hablamos. Y no solamente no hablamos si encima nos sentimos mal. Si yo digo, el cristiano en cuanto entiende que Dios ha de serle fiel y ha de salvarle, porque él ha ido toda la vida cumpliendo, ¿por qué no hablo mal yo contra esta postura? Y hay que hablar mal. Cristo habló mal siempre, implacablemente. No habló nunca mal de las prostitutas, fíjense. Y habló siempre mal de los fariseos. ¿Por qué nosotros hablamos siempre mal de las prostitutas? Y en cambio no hablamos mal de los fariseos. ¿Y por qué Cristo, que habló siempre mal de publicano, digo, que nunca habló mal de publicano, si habló mal de fariseos, nosotros vamos hablando mal de... Los publicanos son recaudadores de hacienda. Porque hablamos contra Solchaga continuamente. Si es un infante Solchaga, no puede hacer nada. El mal está en otro sitio, está ahí, en el fariseísmo.